La reunión operativa se realizó en el Salón Los Pellines de la Corporación Nacional Forestal CONAF Los Ríos con el fin de articular los trabajos de los diferentes servicios públicos en materia preventiva y así estar preparados de mejor forma para combatir los incendios forestales. La actividad estuvo encabezada por el intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo, junto al jefe de la Unidad de Riesgos y Desastres del Ministerio del Interior. El intendente Asenjo señaló que la prevención es muy importante y sobre todo el establecer un trabajo territorial coordinado a través de los diferentes servicios públicos. Tanto la prevención es fundamental, tenemos bomberos de Chile que también genera un apoyo importante y la polivalencia de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Acá todos los actores públicos debemos sumar, debemos contribuir a fortalecer campañas de promoción y prevención fundamentalmente, llamar al autocuidado a la población y atender que nuestra región tiene comunas eminentemente rurales. Por lo tanto, el trabajo que hacemos en el mundo rural a través del Ministerio de Agricultura, a través de CONAF y a través de todos los servicios públicos es muy importante para prevenir y evitar cualquier tipo de incendio forestal en la región. Por su parte, el jefe de la Unidad de Riesgos y Desastres del Ministerio del Interior, Cristian Barra, sostuvo que hemos hecho una completa revisión del plan preventivo de incendios forestales. Todas las precauciones que podamos tomar en materia de organización y de implementación de trabajos preventivos para nosotros van a ser de utilidad. Y por último, también poner mucho énfasis en que la comunidad también cumple un rol fundamental en materia de poder prevenir incendios forestales. No solo alertando, sino que trabajando activamente en poder tener lugares más limpios, más seguros, de tal forma evitar que el daño finalmente llegue a los propios lugares donde ellos viven. En este sentido, la Ceremi de Agricultura Moiragén se recalcó la importancia de la protección y prevención, señalando que son fundamentales. Por eso, para esta nueva temporada, el Ministerio ha aumentado los recursos para estar más preparados. Por supuesto, nosotros como Ministerio de Agricultura debemos sumarnos y apoyar todas las gestiones que se están realizando en prevención de incendios en sectores rurales y también periurbanos. Y por esto también hemos iniciado una ronda de capacitaciones para todos nuestros funcionarios de INDAP y SAC, para que también ellos puedan participar de esta prevención y poder instruir a los usuarios, a nuestros agricultores, respecto de todas las medidas de prevención que se deben de tomar respecto a los incendios. Por su parte, el director regional de CONAF, Los Ríos, Oscar Droguet, señaló que esta mesa, la corporación da a conocer los equipos, capacidad técnica y humana, con lo que se contarán para esta temporada. Bastante decir, ¿no es cierto?, que nosotros contamos ya con, estamos 100% constituidos con nuestras brigadas, tenemos nueve brigadas distribuidas, ¿no es cierto?, en la región, que abarcamos las 12 comunas y también decir que tenemos 90 brigadistas. Atrás mío está formada una brigada, ¿no es cierto?, de la Corporación Nacional Forestal, LINGE4 y también una BRIFE que es del ejército, que ellos también nos cooperan. Así que eso se agradece el trabajo de toda la autoridad y todas las personas que tienen que conformar esta región. Durante la reunión, las autoridades se recordaron que todo tipo de quema se encuentra prohibida y es ilegal. La generación de un incendio forestal con o sin intención es un delito penado con privación de libertad y multas en UTM. Ante cualquier fuego, la ciudadanía debe estar atenta y comprometerse. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlos. El Fono de Emergencia de CONAF es el 1-3-0. El Fono de Emergencia de CONAF